¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de esta sección retro Si, muchos de ustedes me lo han pedido que continúan haciendo reviews de cámaras antiguas Y voy a cumplir mi prometido Voy a mostrarles otra cámara retro Y ojo, es la número 3 Porque recuerdan de que ya hemos subido dos cámaras retro Aquí en la descripción les dejo el link para que ustedes vayan echando listas Son las dos primeras cámaras retro que acabo de subir en mi canal Y hoy vamos a hacer la número 3 Pero ya no va a ser en videos Ahora va a ser en temas de fotografías que presentaremos a continuación Y es esta Esta es la Kodak Kodak Burst 300 Esta cámara instantánea data del año 1978 En el cual permite sacar fotografías instantáneas Algo que muchos de ustedes ya lo conocen actualmente Como les acabo de mencionar Bueno, precisamente tiene sus distintos parámetros Tiene sus distintas características Y que además cuenta con un flash integrado Que se encuentra en la parte superior de esta cámara Y además En la parte de abajo es ahí Donde ahí empiezan a imprimir la hoja Al momento de que tú sacas una fotografía Mira, mira, ahora le vamos a mostrar el compartimento Y ahí es donde se coloca supuestamente el catri ¿Ves? Lo colocas aquí Y le vas a empezar a tomar una foto ¿Cuál es la mejor forma de tomar una fotografía? Mira, no son con los botones como hoy en día Esto que te ven aquí Es la palanca de disparo de fotografías Mira, si saco la foto Más o menos así Y ahí empiezan a imprimir la hoja Y tienes que esperar por lo menos entre 30 a un minuto Hasta que las fotos empiezan a aclarecer un poco más O sea, un poco más nítido Y aquí tenemos el control de focus Que es el controlador del foco de lente Mira, no sé si puede notar que está moviendo el lente ¿Lo ves? Mira, con el control del foco Podemos ver que nosotros estamos en número 25 Que quiere decir que estamos en modo de paisaje Si llego a 8 Llego en modo de ambiente O sea, imagen completa Pantalla completa, me habían dicho Y llegando al número 5 Modo retrato En el cual consiste que puedes sacar fotografías a la persona Y el fondo borroso No estoy seguro, ¿ah? Porque es lo que tiene el modo, ¿ves? Una persona Quiere decir que es el modo retrato Y llegando al número 4 Normal, así, tal cual Oye, y además La textura de la cámara Si ustedes pueden ver abajo Donde dice color boost Es como si fuera un diseño O me habían dicho Un material de un sillón Sí, me recuerda mucho a este material Al momento de tocarla Me tinca que le habían sacado un pedazo de un sillón Para colocarla aquí en esta cámara Maravilloso Ah, y si ustedes pueden ver En la parte trasera Aquí tenemos precisamente El viewfinder Que es el viewfinder normal El comunicorriente El viewfinder en directo Porque es la misma que tenía La Canon 312XLS ¿Ves? El viewfinder que venía Con vista previa Y al tiempo real Y aquí en la parte trasera Nos encontramos con un compartimento Donde se coloca 6 pilas Doble A parece Se tienen que colocarlas Directamente en el flash O sea, en el compartimento del flash Que está situado En la parte superior de la cámara Sacando fotos Pero lo único que le hace falta Es la impresión instantánea Pero bueno Hoy en día Como le hemos dicho Hoy en día Muchas cámaras Como por ejemplo Fujifilm y Polaroid Ya están empezando a fabricar Sus cámaras instantáneas Como para volver Esa gran nostalgia De tomar fotografías instantáneas Bueno queridos amigos Ahí está entonces El review retro De esta cámara instantánea Kodak Colorburst 300 O Kodak EK300 De 1978 Muchas gracias por ver Este video retro De NBC Televisión Chile Si te gustó Dale like Y no olvides suscribirse A nuestro canal de YouTube Nos vemos Hasta el próximo video Si Dios quiere Chau chau Chau